Está Daniel Castelli. Es importante, Marcelo, ¿no? En este tiempo, la municipalidad, esta dirección de ambiente, cómo se viene moviendo y pidiendo la colaboración de los vecinos también, ¿no? Tal cual, está bueno. Y está bueno porque hacen muchas cosas, hay muchas cosas silenciosas también. Nosotros tratamos de ir mostrando muchas, pero hay muchas cosas que se hacen silenciosamente y está bueno. Se está trabajando de verdad. Se está trabajando muy bien. Hay que destacarlo. Hay que destacarlo. Cuando las cosas se hacen bien, cuando se hacen mal las decimos, porque muchas veces las decimos cuando se hacen mal. Sí, sí, sí. Y nos olvidamos de decir las cosas cuando se hacen bien. Cuando se hacen bien, se dicen más veces todavía. Es parte, obviamente que es parte de su trabajo hacerlo bien. Pero bueno, pero hay que valorarlo también. Así es. Muy bien, Marce. Cambiamos de tema, nos relajamos, pasamos a hablar del deporte, del automovilismo específicamente. Exactamente. Con una cuarencam. Con una cuarencam de Desayuno en Héroes, este lugar tan lindo que no fui nunca, que dicho sea de paso roso, no nos invitó nunca. Hay que decirle, hay que decirle. Muy rico los desayunos y las medialunas. Tal cual. Así que vemos rápidamente la cuarencam. ¿Los pases desde cuándo? Vecino, ¿desde cuándo? En el año 58, cuando tenía cuatro años, vine por primera vez y nos radicamos definitivamente, la familia Cristi, o sea que era mi padre, mi madre y yo, en el año 68. Ahí sí ya nos venimos a ver definitivamente. O sea que vos sos materia, aparte por tu carrera deportiva, sos una persona que nos puede contar la importancia que tiene el automovilismo deportivo, ya sea como generadora de trabajo, como generadora de turismo también. Así que te escucho. Bueno, a ver, Luis, yo te voy a decir algo. Para mí, digamos, Carlos Paz, o sea, todo esto nace en la década del 60, cuando Cosquín empieza con el Festival de Cosquín, el Festival de Folclore, la falda con el tango, Alcides Raye tiene la genialidad de crear la Semana de Velocidad. La Semana de Velocidad era mejor que cualquier otro de los festivales que había en la zona de Punilla. O sea, por la cantidad de gente que convocaba. O sea, digamos, Alcides había logrado traer todas las categorías que corrían en el país, más lanchas, hacía también carreras de lanchas, y con eso, con generar la Semana de Velocidad, generó un movimiento turístico en Carlos Paz, que fue increíble. No solo por el evento, sino que la gente seguía viniendo después. La gente conoció a Carlos Paz, conoció la belleza que ofrecía el Valle de Punilla con el lago San Roque, los gigantes de fondo, y todo eso fue motivo para que Carlos Paz se transforme en la gran ciudad del Valle de Punilla y de la provincia de Córdoba, la ciudad turística, que para mí nace siempre con la Semana de Velocidad, que ahora esté conocida por los teatros y por todos otros distintos factores, estoy de acuerdo. Se sigue manteniendo por eso, pero el inicio para mí de Carlos Paz fue el automovilismo. Y vos que has venido viajando por el mundo, ¿eso se nota? O sea, ¿te relaciona Carlos Paz con la fecha de rally, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Yo digo Carlos Paz, he tenido la suerte por mi actividad, obviamente, de dar la vuelta al mundo, y siempre que yo cito o nombro Carlos Paz, es el sinónimo de rally de Argentina. O sea, muy pocos recuerdan que el rally de Argentina se corrió una vez en Bariloche y dos veces en Tucumán. Realmente, Carlos Paz es, el rally de Argentina es Carlos Paz. Las sierras de Córdoba son Carlos Paz. Los tramos emblemáticos de nuestra carrera son tan emblemáticos, el cóndor copina, tan importante como el rugimaki o el onimpollo en Finlandia. Entonces, eso queda, eso va a quedar de por vida, eso no se puede cambiar más. Son cosas que quedan y quedan ya nominadas de esa forma y felizmente, bueno, son para nosotros, para Córdoba, para Carlos Paz, todos nosotros somos los que sufructamos de esas cosas que generó el automovilismo. Realmente, el automovilismo, independiente de que lo que puede llegar a generar en un fin de semana o en 15 días, como es el rally, o 10 días, que es el rally, también genera la promoción indirecta del lugar donde se está compitiendo. Se compitió, se corrió por primera vez en Estonia ahora por el campeonato del mundo y bueno, todo el mundo nos enteramos de que nos gusta el rally de cómo era Estonia, cómo son los caminos de Estonia. Los de Córdoba ya lo sabemos porque venimos del año 84. Entonces, para mí es el automovilismo, sobre todo el rally, la pista es mucho más cerrada en un circuito que tiene 5, 7, 10, 20 curvas, no sale de ahí la imagen. Pero el rally con todas las nuevas modalidades que hay para filmar, con drones, transmisión indirecto, realmente se puede mostrar un país o una región de un país de la mejor forma y todo eso soy un convencido que se repercute en la parte turística. Si bien no tenemos, bueno, tenemos una pista más o menos cerca como es el Cabalentro, paradójicamente tenemos muchos talleres instalados acá, religiosos. Todas las cosas tienen una razón de ser, o sea, digamos, la semana de velocidad fue una genialidad de Alcides Rayes. Acá hay otra persona que es brillante con ideas y logró algo para Carlos Paz que muy pocos lo van, o sea, lo pueden llegar a saber, pero vale la pena recordar que cuando Víctor Rosso se vino a vivir, después de estar viviendo en Japón y compitiendo en Japón durante muchos años, al final es de la década del 90, y se viene a vivir a Carlos Paz, él lo crea, el famoso Pro Racing, un polo de automovilismo, que realmente en su inicio lo acompaña el señor Cacho Bugliotti, en donde arman toda esta serie de galpones, una pista de tierra donde se hacía el Rally Mundial, donde se hacía el Super Prime, el Rally Mundial, el Circuito Espejo, se corrió el Rally Master y todo eso fue una creación de Víctor Rosso, o sea, realmente tiene nombre y apellido. Después, por distintas circunstancias, Víctor se abrió, pero el Pro Racing quedó como tal y hoy sigue siendo, está, no conozco bien, pero seguro que está el equipo Chevrolet, el equipo Renault, hay otros equipos, hay salas de motores, o sea, digamos, el que va ahí a la zona del Pro Racing tiene todo para automovilismo, desde asesoramiento, que le hagan un motor, realmente es lo que Víctor soñó, lo creó y sigue funcionando y eso qué es, toda gente de Carlos Paz, los que consumen eso y los que trabajan ahí, perdón, más que consumir, los que trabajan, son todas personas que de Carlos Paz que a 10 minutos de la casa van y vienen todos los días, como también debe haber alguno de San Nicolás o de la zona, pero no es que sean todos de ahí, pero eso ha generado trabajo para muchísima, muchísima gente e indirectamente en la zona industrial de Carlos Paz hay muchos torneros, pequeños talleres, pequeñas empresitas que hacen desde pastillas de frenos, embriales, mucha cosa chica que la gente no sabe que terciarizan los grandes equipos a talleres chicos, a pequeñas pymes y estas pymes también viven gracias al automovilismo, o sea, el automovilismo es muy amplio, el auto, un auto de carrera lleva muchísimas partes, alguien tiene que hacer esas partes especiales y no siempre las hace una sola persona, o sea, eso se va diversificando en distintos talleres y bueno, yo creo que Carlos Paz también es beneficiado en ese aspecto, digamos, en un porcentaje por tanto automovilismo a la vuelta. Bueno, y como mensaje final a Carlos Paz es nuevo que tengan uno, dos, cinco, diez años de erradicados y que por ahí se molestan por algún ruido molesto, por alguna carrera, ¿qué le dirías? No, Luis, yo hoy yo voy a contar una sola cosa, Luis, el señor Tenti, que era el dueño de Escape Spoli, Tenti me contaba, me contó un día de que en vísperas del rally de Argentina él ponía no menos de 30, 40 caños de escape libres y la gente le dejaba el caño de escape con el silenciador ahí y él le decía si no vienen la semana siguiente a cambiarlo, a llevárselo, se los tiro. Eso significa que el carlos pasense ya de por sí en el alma le gusta hacer ruido en el auto, en la moto, en lo que sea. Yo creo que el espíritu del automovilismo flota en Carlos Paz y si cuando escuchen algún ruido, a mí ya no me molestan los ruidos, los disfruto y hay veces que siento a la vuelta de casa vive uno que tiene un Subaru y hace unas explosiones cuando paso por casa y bueno, me hace acordar a que está Colin McRae en el barrio. Gracias Martín. Ahí está bueno. A mí tampoco me molesta ese ruido. Bueno, le voy a mandar a mi vecino del frente que está todo el día haciendo ruido con un auto y motos. Yo quiero el ruido de autos profesionales. Con autos y motos el ruido todo el día. Se los voy a mandar 대uno de los ruido todo el día.